Hola, yo soy Kate Greens, me gustaría que te suscribas a mi canal y le dieras me gusta y pues te voy a platicar más o menos lo que voy a subir en este canal Pienso subir retos, covers, jaúls o versus lo que recibí, cosas así, cosas así y también me gustaría que me ayudaras a saber que día te gustaría que yo subiera los videos pues estaba pensando en los martes y los viernes, pero si tú quieres los lunes y viernes también me gusta bueno, si tú prefieres los martes y los viernes dale manita arriba y suscríbete, no te olvides y bueno, me presento, soy Katerine Rivera me gusta que me digan Kate porque es más corto y yo estoy acostumbrada a que me llamen cargue mi canal para hacer cosas nuevas, ver cosas nuevas y desde siempre me ha gustado Youtube y nunca me atreví a crearme un canal pero ya me ven, aquí estoy y pues intentaré hacer lo mejor que pueda me gustaría que me ayudaran compartiendo el video, suscribiéndose y darle manitas arriba y bueno, que les puedo pedir, que también me comenten lo que quieren que suba o sea, si quieren que suba una cover pues me lo ponen en la cajita de comentarios y yo mire, pues depende de la gente que me ponga que quiere covers yo subiré la cover y también me gustaría que me dijeran que covers quieren que suba y bueno, y haré las cosas, depende de cómo ustedes reaccionen al video que ustedes reaccionan más a un video, por ejemplo, un reto, le dan más me gustas a ese video pues yo subiré más retos y así también haré con la cover que yo veo que la gente le gustan las covers, le gusta que yo suba covers y que tienen más me gusta que todos mis videos pues voy a subir más covers y así pero no dejaré, o sea, no dejaré los retos y los challenges que creo que es lo mismo por hacer solo covers lo haré pero menos y bueno, no voy a parar de repetir de que lo compartan y que le den me gusta y que se suscriban al canal, por favor y que me ayudaría mucho compartiendo con sus amigos bueno, y si quieren que suba, por ejemplo, este maquillaje denle manito arriba y bueno, si quieren que lo suba mañana o el miércoles que viene pues me lo dicen en la cajita de comentarios si quieren que recree este maquillaje con todo, con la sombra, con todo denle manito arriba y compártanlo para que yo sepa que ustedes quieren que yo recree este maquillaje vale, mi presentación nos vemos mañana, creo que voy a subir un video o sea, mañana viernes creo que voy a subir un video creo si, voy a subir un video pero me gustaría que me dijeran que quieren que suba mañana o haré un directo creo que haré un directo en Instagram o en Facebook bueno, ustedes estén pendientes de mis redes sociales y de Youtube porque voy a estar haciendo un directo mañana si no subo un video, mañana voy a estar haciendo un directo o en Youtube o en Instagram o en Facebook ustedes estén pendientes de mis redes sociales se las dejo aquí abajo y denme un mostrito en todas las fotos y compartan mi canal y le den me gusta nos vemos mañana chau chau chau